Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Vamos a ir por ahí Yo esta no la he visto Como así vi la de Hawker vs Joker Que también queremos traer al canal Así que vamos a estar sobre todo A mis hermanos mexicanos tratando de explicar Alguna que otra barrita si es que no se entiende Sobre todo por modismo chileno Así que dicho eso Vamos a disfrutar de la batalla De El Menor vs Cevla D Vamos entonces Vamos Barra Barra Bueno Gracias, gracias Vamos entonces Vamos a empezar suavecito igual Ya que todos saben y te tiran de profesor borracho Ahora entiendo por qué la juventud no tiene futuro Aunque yo soy la excepción Pero tú dando una lección Es el profesor jirafal Es solo que tu rap no es puro Soy el prócer contra el póser Tú querís que te respeten por ser tú Me siento el profesor rosa contra guruguru Ando más bomba que bomba led Me dicen el gurú Ok Esa rima Está jugando un poquito con las palabras de Bomba led Un ex periodista y deportista chileno Guruguru y el profesor rosa No sé si lo conozcan en algún país Pero son Tipo 31 minutos Una cosa así Programa infantil Del legado de Biblios Del legado del Hip Hop Si su última gira fue una escolar Y la única vez que hizo un buen disco No era musical Era de carne y mariscos Lo hizo con la resaca Por si acaso Pero si eres el chef Yo el máster Sueno más picante que el rocoto Soy Messi Y tú con ese pelo El chef turco Te camuflaste entre nosotros Para pedirme una foto Dicen Que es crudo Pero crudo Es decir que nuestra especie Igual se terminará por extinguir Sabemos que para escribir Eran máquinas Pero ya se descontinuaron Las máquinas de escribir Escribí mi primer tema En la de menores Con un mp3 Y sobre un beatbox Me tiré mi primer free Pasaste de moda Como un VHS Por eso Y en varias partes Te dividí Quedó en el pasado Como el H Los Pokémon Como los Cybers Con PC Ya no te siguen Jovené Yo sigo Y si recompensé Mi vida Ni me lo pensé Se blasé Oxido Y yo estoy Como el oxígeno De Fresh Pa' ponerte en mi lugar Vívelo Y dímelo después ¿Crees que me van a afectar Tus palabras? A mí Que haya tenido Todo el mundo en contra Las palabras también Se ven las al revés Pero de otra forma Soy tan cabrón Que te da bronca En lo rapea de Soronca Te dobla el Tolompa Sé que no entendió ninguna Pues nunca pisó una Pobla Todas son modismo chileno Obviamente O frases cortadas ¿No? Con esa pinta Obvio Que en vez de salir a la calle Prefiere ver ánima Y jugar play Esperamos años Que volvieras Y sigue siendo La misma mierda El GTA 6 Si se bladeno Es de población Más calle Ha caminado Un mormón Así que deja De hacerte el malón En tus post Post malón Ok Ok Debe ser triste Ser escritor Y aceptar una batalla Con un freestyler Porque tu carrera Está muriendo Pero bueno Debe haber sido más triste Ser profesor Porque nunca te subieron El sueldo Mis rimas Si van a ser crudas No tus barras intelectuales Y fonéticamente limitadas Diciendo grosería chilena En otro país Hablando de vocabulario Con palabras inventadas Mejor la hablo En Mapudungun Cae mucho Cahuín Funa Copucha Hay que estar caucha Traje push line Con yapa Pa tu cara de kiltro Y tus pigotes de laucha Puras palabras A ver Voy a tratar De explicar Sobre todo A los mexicanos Que quiso decir Acá Ok Ya Pa tu cara Hay mucho Cahuín Funa Cahuín Es cuando Se le va con el Cuento a otra persona Funa Ya todos saben Lo que es una funa Copucha Hay que estar Copucha De Copucha De hablar de otro Chaucha Chaucha Es peso Ok Andar Te faltan pesos La chaucha Yapa Es pedir siempre Algo más Aparte de Lo que te dan Una yapa Que más Ok Kiltro es Una raza de perros Que son mestizos Y laucha Soy símbolo Soy símbolo De valentía Y rebeldía Como Galvarino Tiene la cara Del indio De Colo-Colo Cree que los españoles Son los libertadores Latinos Mapuche Colo-Colo Libertadores Me estáis siguiendo A la paro Te lo explico Con pera y manzana Cuando me ve La pera Le tirita Le baila De arriba abajo Como en Noob Dog En un impala Los 40 años De tu vida Parecen una cadena Perpetua En tus temas Te quejas Que tu vida Es mala Estoy fumando María Mientras me burlo Del pilar Este es un crimen Pasional Como el de la Quintrala El crimen Patricional De la Quintrala Que habla el menor Voy a explicar Sobre todo Insisto Este video Es especialmente Para mi hermanito Mexicano De otro país El crimen De la Quintrala Es un caso Famoso en Chile Ya De De un asesinato Que hubo No es cierto Y la mujer Se llama La Quintrala O le pusieron La Quintrala Estoy matando Al profe Pueden llamarle Nibaldo Y no puede Articular bien Las palabras En la entrevista Al Chacal De Nago el Toro O la de Super Taldo Hoy El menor Temea Eso es un Mea culpa Un crimen Sin precedentes Siempre quiso Tener el país En sus manos Pero no lo dejamos En Meo Postulándose A presidente Acá hay un jueguito Con un programa Que se llama Mea culpa En Chile Ya que habla De asesinatos Lo del profe Nibaldo Lo del Nago el Toro Y todo eso Son casos De asesinatos Que salían En ese programa Y lo de Meo es Un candidato Presidencial Que siempre Está peleando Por ser presidente Y nunca sale El libro Brutal Que te calles Ok Ok Ahí modificó Un poquito La fonética ¿No? Pego como Martín Vargas Y escribo Como Vargas Yosa Pero hoy Todos vinieron A ver a esta Figura musical La redonda Mercedes Sosa El de Maipú No tendrá Su abrazo Su lucha No salió Victoriosa Y a esta Le puse Javiera Carrera Porque deja Tu carrera Resbalosa Que buena A este fumador Empedernido Lo consumí Consumismo Consumismo La pasa Más mal Que un cocainómano Con bruxismo Focu Te obnubilo El focus Pa' después Reconstruirlo Vuelo como El bombo El vío Y confundí Al popurrí Del populismo Tu sangre Mancha El escenario De rojo Populares Y anarquistas Le doy dictado Al dictador Y le doy clase Al clasista Pa' qué hablar De tus letras Machistas Tus delirios De dramaturgo Pasó tu tiempo En mi turno Después de esta Se pega un tiro Palopeado Van a decir Que murió De un tiro De gracia Con la lenguadura Y la mirada En Saturno Ahí está hablando De raperos Tiro de gracia Es un grupo Hip hop chileno Saturno Lengua dura Su representante A mí los raperos Viejos y los nuevos Me respetan Antes me tomaba Una plaqueta de clonas Ahora tanto esquil En la sangre Están viendo Si clonan Mis plaquetas Y pa' qué tanto color Y pa' qué tanto color Si lo bailo A lo paquetá Traje armamento Nuclear de Pakistán Este no tiene Seguidores Ni de Afganistán Pero por sus canciones Se ve que le gusta Reprimir a la mujer Como un talibán Tengo conocimiento Que si no tenías Te va a quedar En el recuerdo Si fuera la cultura Musulmana No te estaría tirando A la parrilla Está prohibido Comer cerdo Sí gente Él es un cerdo Tiene un video De un tema Donde salen Besando Y follando Un cadáver Si lo buscan Se darán cuenta Follar un cadáver En la descripción Gráfica De lo que hago Con tu carrera Muerta El borracho Me va a tildar De drogadicto A mí me da lo mismo Yo vivo en equilibrio Juzguen a la juventud El día que la droga Deje de ser Más barata Que un libro Que tú estés aquí Es el ejemplo perfecto De por qué votó Rechazo a nuestra gente Las escritas en Chile Son como la constitución Porque la siguen Escribiendo los mismos De siempre Y eso No es ser populista Como tú Es una crítica social Lo que esta cultura pide Podrías ser jefe Pero no líder Te sientes superior A los que te siguen Yo hago que se incentiven Por eso Tus fans solo son Raperos puristas Los nuevos No te van a seguir A los que escuchan Tus temas Lo haces entrar en depresión Y a los que escuchan Los míos Yo los ayudo a salir Pero hoy Hay que decir algo Los temas de Zeblades Si son súper oscuros Tienen unos temas Controversiales Súper fuertes Y hay una etapa Mía que escucho Bastante Bastante de Zeblades Soy un pintor Te doy un cuadro depresivo Porque no soy buena tela Sabías que Chile Tiene la quinta tasa De suicidio Más alta Por bullying En redes y escuelas Y te quería hacer El chistocito Al fin Ya sé con qué Comparar tu carrera Que subiste tanto Solo para dejarte caer Como la gente Que se suicida En el Costanera El Costanera Center Es un El edificio más grande De Santiago Y Creo 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 Corríjame si no es así De Sudamérica Y de ahí Suelen Haber muchos Suicidios Si del rapper En la escuela Yo a la universidad Nivel Zidane Con la testa Y Zidane Testamento Nuestra trascendencia Es la única herencia real Si suena el real No la pilla Como Zamorano Le hago bam bam Soy el matador Fumando sasá Para no perder el partido El mismo se corta las venas Me recuerda Al condor rojas En el maracaná Ok Y ahí nombrando Referentes De jugadores chilenos ¿No es cierto? Salas Zamorano Bambán Sasá La dupla Sasá Y el condor roja Es un hecho lamentable Que ocurrió Por Chile ¿No es cierto? Que se cortó el condor roja Que hay una bengala Se cortó la frente Estaban echándole la culpa ¿No es cierto? Al que tiró la bengala Pero Al final se había cortado él Nos suspendieron Creo Creo que como 16 años Si no me equivoco Y esta es la parte Donde cago el gesto técnico No, no, no Clasificamos Porque tú eres el pato yaña Y ya que no eres muy técnico Quieres ganar con un gesto Pero yo Vidal en la Copa América Ni todas las polémicas Opacan mi talento A ti Te van a recordar por siempre Pero no por algo bueno Soy tu palo de pinilla Cree que es de los super campeones Y solo es Oliver La mascota del niño Maravilla So gay Jueguito de fútbol todavía Oliver Para lo que no saben Es uno de los perritos De Alexis Sánchez Niño Maravilla Se compara con él Ok Es la referencia Lo más cercano que tiene Chile A una maravilla mundial La cultura te dio a luz Pero al nacer la mataste Y en su honor salí yo Puedes llamarme el Taj Mahal No la pilla Que la googleé en su casa Estoy bajando más data Que un conspiranoico Terraplanista Pero soy como la ciencia Le demuestro con argumento Que soy real A estos negacionistas Y la verdad Creo que hay un Dios Pero aquí No te vas al cielo Ni al infierno Solo te mueres Te voy a hacer dudar De lo que crees De lo que sabes De lo que crees Que sabes Y de lo que eres Si usted en sí Se caga de la risa De tus temas Él respeta a las mujeres Eso que ya llevó Una vida mundana De placeres Hasta la mejor persona O la peor persona Se puede volver A un mejor persona Y se nota Que tú no quieres Se blade lo mira Así con una cara de Gracias, gracias gente Seguimos, seguimos Cuando estuve con el JC Le hablé de la fe De que siento Que tengo una bendición Pero se blade Es como el pastor Soto No te hay preguntado ¿Seré weón? Si, yo dije una grosería Pero porque estamos en Chile En mi país bello Y lo hago con mi propio sello Antares de la Luz Lo convenció De matar a un menor Y terminó Tras mis barrotes Jugaste con la fe De todos ellos Bro, que lástima Que esa no se la gritaran Hermano Antares de la Luz Es otro caso De una secta Ya Que mataron A un bebé Hermano Por sacrificio Por eso habla del menor ¿No es cierto? Como él Antares de la Cruz Buena referencia También esa Del menor Ahora Él decía Que me iba a destruir Y que yo iba a quedar Como él en sus temas Con depresión Pero le va a costar Más olvidarse De esta batalla Que de su ex Iba a llegar al estudio A dedicarme a una canción Se vladé Es un animal extinto Se quedó atrás Con nuestra evolución Y yo A mí no me puedes hacer Sentir dolor Soy una medusa Porque vivo Pero no tengo corazón Ok Y si quieren personales Hablemos de irresponsabilidad Me llegaron mensajes De varias partes Pero con la misma confesión Saben en qué se parecen Antofagasta Trancagua Y Puerto Montt Que las tres Dejaste a la gente Esperándote Curaste antes del show No cantaste ni una canción Ayúdame ahora Necesito que les pertene aquí Porfa que se hagan Para los dos lados Si los cabros me ayudan Necesitamos mostrar algo En las visuales Háganse para acá Disculpen que los molesten Mientras aprovechan De mis perritas Hacerte presente Como si el truco Puta que me veo ficha Pasándome por el pico A este weón Visuales por favor Ahora estamos listos La salida el menor A ver, a ver Hace cinco años Trabajaba en un centro Y me topé con Cebla Y lo vi tan mal Que le compré un disco A cinco lucas Y me trató re mal Porque no le compré Dos discos De verdad Estoy lúcido Hace años En el escenario No sé qué dice ahí Más una vez El Cebla vino a Rancagua A Casa Rap Y estaba tanto Cansado Que se le olvidaron Muchos temas Quedé tirado en el piso Cansado Porque no se podía La raja Y canceló Fui disculpa Y que todos Nos pudiéramos Y nos Nos pudiéramos Un copete Porque él ya no podía Seguir Bueno, de verdad ¿Será verdad eso? Porque pareciera Que el menor Recopiló Información por ahí Antes de Ahí está hablando De lo que dijo Recién Mira Yo quería Cuánto tiempo Que me voy a tirar Lo que todos saben Prefiero tener un video Tocando mi propio cuerpo Que un tweet Que dice Que toqué a una mujer Sin su consentimiento Ahora espérate Ahora espere Enfoca eso Enfoca eso Por favor Enfoque eso Siga 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 Espera No ha terminado Respondiendo ante D Por si acaso En el face off Ya me tenía mala Ahora sí que se va Con resentimiento Felicidades Iba a ser el primero Pero fuiste el segundo Después de base En ser funao En vivo Y en directo Ahora tus amigos Van a querer Que borren este video Como a los familiares De Jeffrey Dahmer Pero es como esa serie Nunca es tarde Pa' desenmascarar Psicópatas Sensuales Lo demás De A ver Trabajaba En el Eurocentro Me topé al Cebla Lo vi tan mal Que le compré Un disco a 5 lucas Y me trató re mal Porque no le compré dos O el Juliado Puy Lento No, si no estoy rimando Quería leerlo nomás Sigamos Entonces Lo demás Ya todos saben Que es borracho No hay ni pa' qué leerlo Entonces Esa parte es leída Es borracho Yo no quería hablar Solo de eso Todo el round Porque es básico No hablemos de alcohol Hablemos de alcoholismo Sin eufemismos Imagina un niño Que se cría Entre tus padres alcohólicos Que se cría Entre violencia ¿Acaso no es lo mismo? Salí de una población Donde todos se perdían En la pasta Una realidad dura Eso no sale En los libros de autoayuda Ahora ya saben ¿Quién es el que en Chile Tira la rima más cruda? ¡Raun 1, hijo de puta! Viene el menor Viene el menor Viene el menor Bro Eh El otro día estaba leyendo Exactamente eso Exactamente eso Lo que estaba viendo Justamente ahora Hermano Muy muy largo Gracias gente Gracias gente Debería ser un poquito más A ver Si nos vamos Yo creo que A ver Aproximadamente Desde los Unos No antes Hermano Ya Bastante Más de 10 minutos Yo creo que Unos 12 minutos Aproximadamente ¿No? Unos 12 minutos Hermano Increíble Se escucha Respóndeme si se escuchan Las perritas ladras Si no se escucha Seguimos Sigue sarto Si 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 Le toca a Zebla A ver Si Si Hola Hola Se oye Yo no No oigo nada Hola 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 Ahí sí Saludos Javi No le pueden subir Al retorno Probemos 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 Hasta que esté tranquilo Si Mucho bien El monitoreo Está No como lo habíamos probado Compare Ah Ahí subió Ya bacán Vamos Vamos Compare Vamos gente Respuendo Silencio Silencio No No hablemos De experiencia Nada Aquí está la tuya Una Cana Ok Cana cárcel igual Puto huérfano Mamá nunca te quiso Tu tía tampoco Linda la hueá ¿Tenemos que quererlo nosotros? El abandono Duele Siempre se supo Por eso por lástima Tienes un espacio aquí Eso sí es Cupo Bro Lo que puedo destacar En este inicio El delivery De Cebla Muy diferente A lo del menor Muy diferente A lo del menor Del delivery Eso sí es Cupo A veces Suave Caso aves Vivas En mi cabeza Vivas Hay cárceles En mi cuaderno Hay libertad En el tuyo Hay márgenes Tu vida Perdió el color Ves el mar celeste Desplumo Al pájaro plomo Cantor sin pluma Colorida Hueón Pao Y no real No tiene huevos Y yanida No me siento No me siento un overhead Pero te paso Hermano El juego de palabras Que tiene Cebla También hermano Cómo va construyendo Todo coherencia Y termina Hermano Muy bien Cebla Muy bien Cebla No me siento un overhead Pero te paso Por encima Esto es como Andar en Bici No se olvida Mi pluma Pesa Es de plomo Pero no se oxida Como clavo Si escribo Sobre ti B-I-H H Te traspaso Mis heridas Sangran más Por la bebida Tomé mucho Nunca la decisión De vida Quieren tu muerte Que la pidan Luego de hoy te vida pidan Quieren que yo Lo despida Pero yo no soy su rival Lo es su alma dolida Mi batalla no es con él Es con las expectativas Ok Ok Te traigo la panacea Llegué con los espejos Uno por delante Otro por detrás Así los dejo Y si tu llanto es Involuntario E infinito Consejo Quédate tranqui Es normal Es doble reflejo Ok Con mi rap Inspiro Con mi rap Inspiro Con mi rap Transpiro Todo gordo En Buenos Aires No llegué alto Me ahogo el Peso Cautivo Pero tranquilo Porque escribo algo En un café Y luego ex Preso Que bien Recluso Iluso Filtraron tu video Internet Por hueón Ni por volado No se cuido Del ex Ceso Pero bro Es que el juego De palabra También que tiene Cebla Porque pareciera Que termina En una Que no la captaste Bien Y sigue Bro Que no escuchan Mis discos Ya lo sé A esta altura Lo hago solo Por amor Así que me da Lo mismo Me seduce La mirada Que ofrece El fondo Del abismo Como a ti Te seduce Hasta el fondo Grabarte Entrando En easy blow Joder Y que estoy viejo Puta Ya se sabe Que vivo lejos Nada grave Eres co Recto Tienes Tacto También se sabe Bro 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 Jajajaja Como juega Con las palabras Del cabrón Jajajaja Eres recto Tienes tacto También se sabe También se sabe Lo que ignoras Es que los que te rodean Aman tu fama Y tu dinero No es cierto Que a ti Te amen Para FMS Chile Cállate Con chetumar Y se estoy rapiendo yo Jajajaja 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 Muy bien Muy bien Obviamente O sea Para FMS Chile Eres figura Necesaria Yo estoy gordo Solo cuido Mi figura Literaria Jajajaja 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 La estrella Del freestyle chileno Representas La bandera En cada área Pero por hueón Te tienen solo Eres la estrella Solitaria La bandera de Chile Que soy alcohólico Pfff Está la hueá nueva Que soy alcohólico Da igual Soy quien soy Estoy curado De espanto Tú has hurtado Tanto Y la trabajáis De santo Ya estás muerto En el más allá Solo rapeas Con Phantoms Te saco del medium Ya no te oye Tu fandom Eres como Los otros Hombre Niño No maduras Nicole Kidman Solo convives Con Randoms Hey Sé Desde la primera Sílaba Mucho más Bla 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 Blas de mi Segunda estrella Eres fugaz De Ja que alguien Te deje algo De dignidad En la tercera Sílaba De mis Re Mes Clas Obtendrás Sé Que vienes A ganarme Cuanta fe Nah En la anterior Ya presumí Serse bladé Me Propuse Denunciar Lo que este fue Un hueón Tan hambriento Que iba de una Quien dijera CENAME Ok Ahí está jugando Con CENAME ¿No es cierto? De cenar Y CENAME Que es el centro ¿No es cierto? Donde están Los chicos Que se portan mal Acá en Chile Bueno El centro De Desistencia social ¿No? Del CENAME Tanta tristeza Güero puta La vida Culia dolorosa Tanta tristeza Por eso Rabia y así Por eso Todo loco Decí Güero No me contra ti Aunque lanzaste Del balcón Contra ti Toda esa rabia Que tení No es contra el mundo Es contra ti Esa fachada De violento Es inverosímil Aún amas A tu agresor No es necesario Que lo cuentes No te culpes Son cosas Del amor Esto calmo O esto colmo Ese síndrome ¿Conoces? Estocolmo 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 Así es Santidella Por ese contexto Hermano ¿Lo conoces? Bien Buena pinta Que trajiste Es así ¿Salió del clóset? Hagamos la corta Sacas canciones Y videos Los veo Y digo Adiós Yo quería Ateo Artista Juliago Y genuo Dice Creo Pero tu video Más famoso Es donde te metí Los veo Tienes un vacío Tienes un vacío tan profundo Un vacío tan profundo Puto analfabeto Puto analfabeto Aún así tienes planes Crear párrafos completos Construir estructuras geniales Eres un obrero en concreto Un artista con ideales Que se meta el mic en la raja Sus rimas son artes sanales Se supone que aquí No hay que guardarse nada No hay que guardarse nada Y de este modo Es como hierro con mi léxico Como hierro en un anémico Antes de eso Un analgésico Y dulces sueños Paldiabético Mucha chaya Y flow cosmético Date un respiro técnico Que yo frene ético Bélico Poe Poe Y poético Oye Zebla contra Efraín O es Zefraín contra Selva Oye Zebla contra Efraín O es Zefraín contra Zebla Tu alma y tus recursos Misma mierda En quebra Lloras por dentro Mientras te celebran Si batalláramos una vez al mes Cada vez peor sangrarías Lo siento No es culpa mía Yo no inventé las reglas ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Estás listo? Voy ¿Me queda? Voy Perfecto Ok, estaba preguntando si había terminado A ver Creo que en tema de Sobre todo La forma de escribir La puesta en escena ¿No es cierto? El delivery Muy, 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 muy diferente Completamente diferente Y se nota Que Zebla Tiene tablas ¿No es cierto? Que ya ha batallado Que tiene un poquito más de experiencia Que el menor No quiere decir Que no me gustó Lo que hizo el menor Al contrario Me gustó muchísimo Pero insisto Completamente diferente De los estilos Me gustó muchísimo Zebla Para empezar una respuesta Antes de empezar el round Ya que él dice Que mi familia Me abandonó Sí Porque mi madre murió Pero yo la llevo en el corazón Y para mí es eterna Después dijo Que solo cuida Su figura literaria Pues siendo alcohólico Nunca dará Una figura paterna Vamos, vamos, vamos Tranquilo Estamos en la era digital De la inteligencia artificial Ya todos lo saben El celular Tiene reconocimiento facial Pero a ti te harán Reconocimiento de cadáver Me dijeron Zebla es una muralla Es un pilar En esta disciplina Sí Eres un pilar Pero estás muerto Como los cadáveres Que son parte De la muralla china Escucha Porto el hawker De Isoca ¿Entiendes lo inefable De mi chiste? Corto Tu historia empieza hoy Pero la empezaste a escribir Recién El que está en raconto Quería que hiciera un esquema Con todos tus otros temas Weón Si nadie te conoce Otra canción No me puede criticar Si él denigra a la mujer Haciendo rap Imagínense Si hiciera reggaetón En serio ¿Para qué me traen Al Zebla Que pareciera Que vive en la selva? Sacaste tema Todos estos años Como el portero Que se quedó en el arco No vio que el partido Se canceló Por la niebla Que ha hueonado Se equivocó Penca A este le gusta Salir al río Sale todos los días Con la caña Porque en su casa Nadie lo pesca Yo sabía que él tenía Más que decirme a mí Pero aquí estoy parado Dando cara como siempre No le echo la culpa Al sistema Pues si no eres parte De la solución Te haces parte del problema Rapeo crema Y te mando Para el crematorio No era obvio No te pienso entregar el poder Soy Donald Trump No lo digo yo Lo dicen mis fans Es el asalto al Capitolio Uno que la pille Perfecto Gracias Para escoger que del petróleo Mis compañeros son dealer Ando con los camellos Es un músico independiente Pero habla de tu deuda Con la SCD Eres un diabético Comprando alimentos Estáis pendiente De los sellos Pero si querís que te firmen Mantente firme Y atente a las consecuencias Que al aceptar esta batalla Existe la gran Paulo Londra Y firmaste tu propia sentencia Está bien Que te parezcáis a Felipe Avello Felipe Avello es un comediante chileno Por si acaso Pero no por eso Eres infunable Ni te vengáis a creer chistoso Recién hablé de la tasa de suicidios Porque tú y Chile están mal Cuando quieren normalizar el ciberacoso Gracias por tirarme esa mierda básica Para que sepan Cómo voy a enterrar a mis próximos rivales Tú no eres rapero Eres un hater Por comentarios como el tuyo Se suicidó Gale Gale Rip Gale Vamos Pero qué va a hacer este pobre amargado Compararme con Marcianeque Si este viejo cuando da consejo filosófico Es una burla El ninja Malveque Sabiendo que tiene tejado de vidrio Tira la piedra y esconde la mano Ahora está cagado de la risa Pero me va a pedir disculpas Me siento pailita contra Fabricio Copano No, vos no soy Felipe Avello Vos soy el flaco de Dinamita Show Y este es tu último festival Ok, todos son humoristas O sea, está haciendo un esquema con humoristas Vos soy el flaco de Dinamita Show Y este es tu último festival Como lo que te falta es Tesh Me vas a ganar Tomorrowland Pero pa' qué hablarle de otro género A un weón de mente cerrada Yo siendo rapero tengo un tema con llaga y maquillada Quería meterme el dedo en la llaga Y veo sus heridas Aunque trae sus llagas maquilladas Vos con tus temas depresivos Querís ser cacerbero Dicen que no se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Pero a ti te olvidan antes de morir Tu carrera es muerta Soy Ficosí, estoy dándote vida Sé que tiene la tentación Espera Soy Ficosí, estoy dándote vida Porque mi rap es de la calle, no de Twitter Soy la X de la ecuación Sé que tiene la tentación de hablarme de X videos Pero hoy muere el depresivo como X tentación Y vos no soy profesor, ni filósofo, ni poeta Yo antipoeta como Nicanor Parra Él sería Neruda En el fondo es Violeta Sí Y ahora la gritan más Porque con el Twitter reciente dejé en evidencia Las palabras pueden emplearse con amor o con violencia Se cree en Estalí Reyes pasó alto Y ahora pasó alto nivel en decadencia Yo dejando todas mis batallas en tendencia en FMS Tu rap es más la antigua Se pasa de boca en boca Eres un ITS No entendiste el push Ve el video y repite ese Traje dos cañones que te harán rogar por tu vida Elige SOS Cree que tiene la facultad de criticar algo de lo que no sabe Es Cesarito de críticas QLS Sé que no eres una persona íntegra Y aún así aquí te integran Como es un profesor antiguo No soporta que su mina esté indispuesta Y le pega si está con la regla Yo también me crié con gente en Chapala Antigua Me sacaban el diente con un hilo en la puerta Repiten el ciclo de sus viejos Pero si hoy te vuelo un diente Será Rafael en Viña en la panacea Tu enemigo está frente al espejo Qué buena Y por si no te queda claro Yo no tengo complejos con el que dirán Soy que dirá en el Madrid La vida me ha enseñado hasta reírme de mí mismo Pero precisamente hoy prefiero reírme de ti Como dijo Chaplin Un día sin reír es un día perdido Por eso aprecio tu falsa sonrisa Cree que es una obra de arte Porque halagan su incoherencia Y mientras ríe está llorando Le llaman la Monalisa Y hay algo que no entiendo En serio Gracias Ahí se dan cuenta entre sus barras ingeniosas Y barras ingeniosas de verdad ¿Cierto? Pero hay algo que no entiendo ¿Por qué me traen al Che Copete Contra el Che Guevara? Para no escucharte me corto la oreja Como Van Gogh Y para que no escriba de fracturo Las manos cual Víctor Jara Pero que no se malentienda Soy un crítico social Ya saben como es la justicia chilena Hablando de Víctor Jara Pasaste viola todos estos años Y aunque ni te quede tiempo Vine a darte tu condena Él cree que para los raperos Es el Mandela de los negros Y su mente está tan mal Que pinta de negro las mandalas Es un atrapasueños Pero sin plumas Un pájaro que no atrapa sus sueños No tiene alas Así que te fuiste a Argentina Eres como Vidal Volviendo al colo Vení a Chile Ahora que estáis todo viejos Y no mojáis la camiseta Él se fue a vivir a Argentina Y nos lo invitan a bazoca Es un colocolino en la boca Porque sus barras no las respetan Ok, ahí se trago un poquito el menor Y la gente Facts ¡Facts! Le gustan los facts, ¿cierto? Se me olvidan, vamos Y la gente ya se sabe el dicho Que a mí sí que me hace sentido Lo que no me mata Me hace más fuerte Pero al perder te darás cuenta De que hay destinos peores Que la muerte Te tiro una sin metáfora Para que podáis seguirme el hilo Así que te fuiste hace 6 años de Chile Te creí argentino Llevabas tantos años desaparecidos Que pensamos que pa' tirar pa' arriba Estabais fingiendo tu muerte Como Dillon Como Dillon Te metiste con un cocodrilo al nilo Y ni lo pensaste Te jubilo y te mando a un asilo cesante Pues sigues fiel al mismo estilo de antes Vi que no está vivo Le entierro el cuchillo Y ni mancho mi filo de sangre Filo Filósofo no soy Pa' llenar mi platón Yo no tiro Descartes Yo no tiro Descartes Todos vieron mi video Me metí el dedo Y también vieron que tengo el pico re grande Pero después de ver ese tweet El orgullo del país Se nos va más funado Que Tito Fernández Que buena Que buena Esas son rimas buenas Esas son rimas mierda Esperen Antes de continuar una breve explicación Ese tipo de rima Se llama multisilábica No es solo rimar las consonantes al final Sino todas las vocales Es que este buen con jueza de leer Pedirle que se pare la sílaba Bueno, ahora la rima que viene Se llama El tema ¿Ok? Dice Profesor, profesor, profesor Cambiaron el cuaderno por el computador El plumón y la tiza por un proyector No me restrieguen mis errores Yo no ocupo corrector Pero tiene Su mente es tan calculadora Que él jura que me está dando clase Lo peor es que se toma tan en serio Mis palabras que en el round con pistas No va a seguir ni los compases Así que compa Con pasión ni me pidas Que se ve tu pasión perdida Sé que mi opinión siempre es polémica Pero a ti te hubieran abortado Eso que yo soy pro vida Espero al más pro una vida entera Ahora le gano y ni se entera Mira mi pushline entera Vais que te dejan entera Vía intensiva Calambur se llama esa Profe del lenguaje Tus ideas son tóxicas y nocivas Pa' nosotros Que estamos en el medio ambiente Tu letra no es inteligente Es ininteligible Y tu derrota irreversible Por ser un irreverente De mis francos tiradores No creo que se libre 15 hunters Ni que se lebre Con su gente Pues no tiene mi magister Aunque lo miman mis haters Es que me cagué de la risa Leyendo esos comentarios Pobre menor Y weá Pensé ¿Lo harán para subirle la autoestima A un depresivo O le tendrán fe en verdad? Parece un partido de fútbol Arreglado por la apuesta Porque gana el de menor probabilidad Pero tú Sin aceptar tu derrota Eres como Hadwe Sin aceptar su crimen Todos saben que es un fraude Pero bueno Hay que agradecerle Los pocos logros Que le dio a Chile Aunque a un guatón alcohólico Sedentario No creo que le gusten Las rimas de deporte Así que vamos con las gambars Para continuar la clase Suspe, hermanito Buenas noches, mi bro Te saco la escopeta Pajera Y pajuera La sala la vuelvo hipódromo Porque cuando son el disparo Es que empezó mi carrera Él Él no sabe lo que son gambars Porque tomó y tomó y tomó Toda su juventud Es como algo así Es normal que R a los 15 Entre a una barra De M4 vasos Cortados por los sanos No, no, no entendiste Dije R15 Entra a una barra M4 Vasos cortados Por los sanos Slow it down, perra Slow it down Gambars, esquemas Estoy haciendo todo lo que nunca hiciste Si en el rap tienes carrera Pues yo ya tengo un más hipster ¿Por qué traen un bohemio Que no había otro más hipster? ¿Pero qué se puede esperar De alguien que a su corta edad Ya tiene si Rossi hepática? Cuando lo aplaste con la prensa de Rossi Se va a empezar a marear Y veremos tu cara pálida ¿Y qué esperabais? ¿Me tiraste personales? ¿Querías que te escupiera? ¿Que mi ira la descargue? Pero parezco un enfermo de tuberculosis Porque en cada rima estoy escupiendo sangre En un año Igualé tu carrera Triunfé en Argentina y en México ¿Y sabés que me dijeron los mexicanos? Que cuando fuiste te tomaste todo el mezcal Tanto así que terminaste convertido en un gusano Oye, hablando de tequila Disculpen No me queda, si no hubiera ido a buscar ahora mismo Termina como la de una lombriz solitaria Ni me nombrí por mi alias Pa' mí que vos soy hijo de una polis comisaria Viniste por fama Vas a morir con infamia Yo dejo muertes masivas Como el COVID por Italia ¿Cómo se llama esa rima? Sale el chupi stream Sale el chupi stream Multisilábica Perfecto Entonces ¿Cuánta mala Te tendrá otro sujeto Que me envió un correo Pa' informarme de las siguientes situaciones Que en todos lados anda contando Que hizo tres discos en 2023 Será pa' pagarle a la SCD Que le debe varios millones Que dice que su red es que está limpio Pero sigue tomando ¿Qué tiene de malo? Pero pa' qué mentirle a tus seguidores Que en Argentina nadie te pesca Y vivís del Spotify Por eso allá no hay videos tuyos Cantando tus canciones Factos También Dice que escribió un libro Que ya está listo ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está? Busquen No van a encontrar nada Al tirarme lo mismo que todo Juzgó un libro por su portada Y a su derrota le puse crónica De una muerte anunciada ¿Cuál va a ser tu excusa Pa' no sacar tu libro? Que tu mente es muy avanzada Y la gente no la comprende Si un día publicas tu libro Diré que escribiste una Biblia Porque tu libro no se vende ¿No? Ahora disculpa Que lo compare tanto con chiste en sí Debe ser frustrante Pero si el chiste Me hubiera tirado ese chiste Básico, personal Puede que me sorprenda Y la verdad Es que cuando me toca Un hueón crudo Básico, simplista Mediocre ¿Qué más podemos esperar Del Cebla? Yo tampoco tengo pelo En la lengua Él me habla de mi pasado Que es como tu carrera La gente ya ni se acuerda Vos en el culo Te metiste un lápiz Y así escribiste tu round Porque tiraste pura mierda El típico guan flojo Que vive hasta viejo con la mamá Y lo mandan al programa de la vega Por cesante Así que Háganle un primer plano De su última mirada agonizante Desde que dejó de batallar Entró en depresión Y no volvió a tener un sábado gigante Me bastó con que un profesor Dejara una vacante Y pasea la pantalla grande ¡El reemplazante! Ok Hay un esquema De varias Eh Varios programas De la televisión chilena Y bueno Yo Con la mea perso Y el con las meas personales Aquí vamos de nuevo Este era el que representaba La bandera Se va con la bandera En la raja Parece campaña De la prueba A ver Eso es porque Cuando estaban en plena campaña Del rechazo De la prueba Hubieron ciertas personas Que estaban haciendo Un show hermano Y metiéndose La bandera chilena En el hoyo Weón Literal Literal Pero no Ya no representais la bandera Como te fuiste a Argentina Entonces Weón ¿Para qué volviste? Devuélvete weón Como diría Messi Anda para allá Y después de perder contra mí No te cambies de país Cámbiate de identidad Round 2 Hijo de puta Ok Siento Siento Que Los rounds del menor Son mucho mucho más largos Que Bueno Hasta ahora el de Cebla Vamos a ver este segundo round Pero Siento que son Demasiado largos Los rounds hermano Podrían acortarlo fácil Un par de minutos Sin mucho Sin mucho ensayo Desartículo Tu columna Te derrumbas Pues tu tía Elegía Y a tu tumba Tuve que escribir Sobre ti Y no eres una ficha Y ahora que veo tu papel Una palabra no está Dicha Ok No soy de esos poetas Soy irrespetuoso Conchetumare Ojo Ojo ahí ¿Qué hizo el menor? Ah ok Ese es el gesto No soy de esos poetas Soy irrespetuoso Conchetumare Ojo No le gustó a Cebla Y vos Julián No le gustó a Cebla No soy de esos poetas Que dan más luna He de ponerme guantes No tendrás salvador Que aguante el golpe Al hawker hunter Niño silvestre Está solo Ante el apolo Un pequeño show Pa' mi Pa' ti Un salto gigante Mi rima Llena Mediocre Siente El hambre Y el dolor La nueva Escuela Debe comer Si antes Por eso Por eso Estela vende Por menor Y por mayor No brillas con luz propia Solo con contendor Eres un puto reflejo Tante Caminaré sobre la luna Le compro muy poco a Cebla Le celebra muy poco Es que hay que estar muy atentos hermano Sobre todo a lo que está rimando Porque corta muchas palabras Que significan una cosa Pero si la analizas bien Significa otra Una locura lo de Cebla Tante Barras Caminaré sobre la luna Ven Pro Bad Mi rap en blanco o negro Puto perro Mira bien Esta es tu Funa Yo Yo Te golpeo Pa' que mejores Nunca jamás Sentiste de un padre Lo que el amor es Si gritas en este espacio Nadie te oye Saldrán por Urano Y en inglés Tus cagaditas De pulmones A veces Es peligroso Desafiar a tus mayores Yo no soy Michael Jackson Yo si abuso de menores Aplico la ley del menor Esfuerzo Eres un niño de privado O equipo chico Sin refuerzos Más hueón que Paco solo En el cename Superverso Se crió solito Pobrecito Viniste con almuerzo Viniste con almuerzo Y si comía Se iba sin pagar Más que ladrón Deshonesto Como milico Que se suicida Eso es hacer perro Eso es hacer perro Muerto Dispuesto Dispuesto Pa' este dis Disperso Si me enfoco Es que es mi canon Dejo tu diafragma expuesto Mi objetivo es corte Insolente Cual disparo Panas O niños Hambrientos Se pasan pelis Pues de plano Nikon Cientos de capturas Salen bien De esos arrestos Uff Es que hermano bro Completamente Diferente El menor Y se blan Fuera y vivo Sería el rapero La resolución Que obtengo Estabilízate la pera Y fuera De nuestro movimiento Uff Prisionero En redes sociales Te agrandan el corazón Hueón sale Te lo estrecho Es Magallanes Tu Narea Y yo Gonzales Sin tarea El cabro chico Y pudo copiarle Little brother Pa' 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 Pareciera que aprendió Pero no le sale Amiga mía Lo grave es que lo grave Lo hace igual Si logra ver Que no lo graben Uff 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 Que premie a su prime No es su prime En ti empezó Con tu prima Quizás Quizás Solo quizás Es de la UDI Quizás es de la UDI Por eso quiere todo el pastel No es porque tu infancia Fue más dura Que Juan Pincel Y la siguiente rima Me la sabía La olvidé En la punta de la lengua La tenía y Se fue No más pedagogía Es la decisión Que tomé Me decía En el profe Mucha escuela En la T.D.D.G. Y que mi round es como toda esa mierda que dices y haces sin base Nada Tu round es como si el profe no estuviese sin clase Con tu nuevo tema Con tu nuevo tema te superas al revés Es peor que la anterior canción ¿Cuál? Cualquiera Cualquiera ¿Cuál canción anterior? La que peor es Ok 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 Que bonito de palabra esa de Cebla Que bonito de palabra esa de Cebla Uff Hay que volverla de nuevo Hay que volverla de nuevo Hay que volverla de nuevo Con tu nuevo tema Con tu nuevo tema te superas al revés Es peor que la anterior canción ¿Cuál? Cualquiera Cualquiera ¿Cuál canción anterior? La que peor es Uff Uff Que buena weón Hay un tema de asesino que es alguien que mira Que tiene El final se me dio con una barrita así Muy 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 buena Muy muy buena bro Que buena hermano Bro Y no tengo que nombrar Hoy día Hoy día cuando estoy grabando Las perras weón Se han portado Lo que estoy haciendo Parecí hueón como skater gritando Flip 360 Supera weón Yo solo skupo Verdades Yo solo skupo Verdades Weón Déjate de ser tan irrespetuoso Yo estaba calladito Sin hacer ningún gesto Ojo Ojo Te veía todo el rato así weón Ojo Ojo Yo solo skupo Verdades Estoy fallen En las maravillas Que canta Alicia Y con sus llaves Hay gente que quiere todo Some people want it all Fortuna y fama Some people live for the fortune Y están en llamas This girl is on fire Soy el Demian Emes Ese es mi nombre Ahora lo sabes You know Know my name Ok Que buena Que buena Me acordé de este chuche Sumare Todos te saben Aunque luzca sencillo Es como los sencillos Que grabas Estructuras Refinadas Nada Son como de casas Pareadas Que buena Que buena Que buena Que buena Y de niño No podías soñar Y hoy lo haces De forma seria Hoy Te devuelvo La realidad Del escenario A la miseria Round 2 Ok Muy bien Cebla Insisto Completamente Estilos diferentes No es cierto La forma De escribir De rapear El delivery Sobre todo Se nota bro A ver Yo no creo Que los rounds Del menor Estén mal Ok Me gustaron mucho Pero si lo encontré Bastante extensos Creo que En eso Hay un No se si punto en contra O no me gustó Mucho eso Que se extendiera Tanto En el round Los rounds Del menor Creo que Cebla ha sido Conciso No es cierto Y Ha ido directo Al hueso Simplemente La forma Del delivery Que tiene Cebla Es una locura Se nota Las tablas Como decía Por lo menos A mi A mi juicio Hasta ahora Me ha gustado Mucho más Cebla Así es hermano Ok Yau 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 Vamos gente Quiero ver esa energía Se escucha Se escucha bien Vamos 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 Hermano lo que es El round con beat De Hawker Bueno de verdad Está muy bueno Ese round Yo yo What up Si perfecto hermano Vamos a ver Oigan Último round De la noche Ok Hermano Aprovechando Antes que empiece Los que están presentes ¿Qué les parece Están de acuerdo Con el round con beat Ok Barra 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 Yau yau Dice Yeah 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 Se blaveno Chistes en sí Tus chistes del MSC Ya suenan fome Tienen menos efecto Que el CBD Y CLB Y aunque le celebre No es celebre Métete a un círculo De salte Está visitando El tueto EHDP Este es mi momento Pedro Carcuro Sigue relatando Ya pasó tu tiempo Es como tu video Con el cadáver Por cierto Eres un muerto De hambre Y yo un carroñero Con hambre de muerto Pa complementarse A sus temas Mal masterizados Tus videos Dan vergüenza Y eso Que no son filtrados Si tú ya eres Un violador Parece cárcel Por como abuso Del abusador Mi pasado En el pasado Está como tú Así que por favor Se bla pasa La página Cuando me agregres Miedo No habrá quien Le agarre medio No parto al medio Soy un marca página Yau Se creen los más rappers West Coast De los tiempos de Gutan Minor Ni se inmuta Tus letras son diminutas Se le nota al profe Que en su casa No lo educan Si conquisto a su mina Cantando Minor Con tus propias líneas Te vacilan Ice Vacaciono Lica en Rai Mi rimas La aplica en Rai Estas hormigas Mira Te abro los ojos Vanilla Sky Es el rapero Más odiado Cual Vanilla Ice Y es obvio Que en estos años No ha logrado nada Se retiró Y pensó Tener la vida asegurada Ahora está pato Y vuelve por lo poco Que le pagan No se come En el mismo plato Donde se caga Y yo sigo En mi apogeo Mientras veo Que tu rapeo es feo Creo que no tiene push line Después de este torneo Todo Chile Va a agarrarte pal hueveo Como los posteos del vocalista De Maroon 5 No tiene wifi ni insta Pa ver que el primer real Se realista Que esta batalla Pa ti pinta mal Un escritor nihilista Existencial Que fácil es ser moralista Y que difícil es tener moral Lo reitero Que no te tengo respeto Ni miedo Te quito el alter ego Y te altero el ego Borrego Pa batallar Aprendí trucos nuevos Como Lautaro Era creador del juego Pero las reglas cambiaron Creíais que le ibas a hacer De oro contra mi Que teniais mas que decirme No hay escuchado tus temas Llega a escucharlos Pa ver si te suicida Y dice Tus barras son va Sofía Y si en mi barra Omba Sofía Con la sangre que le saques Le serviré una sangria Espero estés seguro La gente en ti confía Y espero que hayas sacado Un seguro de cesantía Te enfrentas contra el César No va a cesar mi ira Por tus temas veo que estáis Mas despechado que Shakira No te tiemblan las manos Pa pegarle a tu mina Pero te tiemblan pa escribir Soy un detector de mentiras Con críticas constructivas Te destruyo Proceneta prostituyo Tu letra y la sustituyo Si querés te invito A una batalla de free Y te rompo el orgullo Tú gáname en mi terreno Yo ya te gané en el tuyo Dicen que pisé su ego Pero sigo Ciego soy tu lazarillo Y no te llevo a casa vivo Mi casa bobo Casa víboras en vivo Ya peleo contra osos Me llaman el renacido A ver si le llevo al mundial Y a DiCaprio el Oscar De chilena te hago el puka Pa' que el mundo me conozca Estoy dando un baile A lo John Travolta Quisiste dar miedo Y diste asco Eres la película de la mosca Yo estoy fly Fly Te aplasto con la retro Sueno fly Te siempre he sido un sin respeto Debería estar orgulloso De tenerte al lado Al menos agradezco Que no llegaste curao Y lo siento Si son rimas superficiales Te buscan pa' hacer temas Por ganar algún certamen A mí me buscan mis profes Y docentes del Sename Pues yo le gané a la vida Y tú solo a tus rivales Mírate Con tus pinchas mezclas De otaku y rockero Y pajero Que debe pensar tu madre Que su hijo se hizo pasero Al ver que como rapero Nunca fue bueno Ni mucho menos Indispensable Rapeando soy viño Con el baño en los pies Aunque seas un pez martillo Por la boca muere el pez En la batalla del chiste Con el meta Quiso ser mi trauma de niño Pero yo fui el trauma De su adultez Ay, ay, ay Vladimir, Vladimir Te llamáis Vladimir Ya no es una pajita Ahora son dos rimas Y a dormir Ok Viene el menor Bien el menor Me gustó mucho El round con beat del menor Vale, 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 vale Me gustó muchísimo El round con beat del menor Vamos a ver Qué tal Cebla Vamos a ver Qué tal Cebla Por lo menos Yo disfruté El round del menor Con beat Yo sí Sentí que lo estaba clavando No vi que fallara en eso Hermano Mira cómo disfrutas ¿Cómo que no disfrutas? ¿Cómo que no disfrutas? ¿Cómo que no disfrutas? ¿Cómo que no disfrutas? Siempre serás un quinceañero Un niño triste Sin consuelo Un ladrón suelo Abandonado Que ha jugado a ser rapero Estáis más solo que la chucha Dais más pena que un bolero Todos te abandonaron Nunca escuchaste un te quiero Saboreaste tu momento Ahora es loco Hermano Hermano Pero Qué Qué Puta locura Cómo rapea Cebla Hermano Yo O sea Insisto El menor Me gustó mucho 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 Su round con beat Pero La voz que tiene Cebla Bro Cómo rapea La puta madre ¿Cómo estamos hermanito? ¿Cómo estamos bro? Buenas 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 Ahí Una sub Una sub Gracias mi bro Tricoma Permiso Permiso hablando de Tricoma Listo A tu salud hermano Hermano Siempre serás un quinceañero Un niño triste Sin consuelo Un ladrón suelo Abandonado Que ha jugado a ser rapero Estáis más solo que la chucha Dais más pena que un bolero Todos te abandonaron Nunca escuchaste un te quiero Saboreaste tu momento Ahora hazlo con tu derrota Tu alma está hecha pedazos Hoy te dejo en la ferrota No fui tu referente puta Cómo se nota Y bueno No tanto Te votan jueces Tus padres te votan Los otros jueces te perdonan Viedad por el chico Sales Y entras por el culo Como tú de tribunales Y la Copa América Gana y en los penales Si quedas en la historia Será Si sus anales Juegas con las palabras Nunca tuviste un juguete Hermano La puta madre Weón ¿Cómo no les celebran hermano? Hermano La puta madre Como rapeaste De la la puta No, bro, bro De no, de no, de no Te abandonaron Nunca escuchaste un te quiero Saboreaste tu momento Ahora hazlo con tu derrota Tu alma está hecha pedazos Y hoy te dejo en la ferrota No fui tu referente puta Cómo se nota Y bueno No tanto Te votan jueces Tus padres te votan Los otros jueces te perdonan Viedad por el chico Sales Y entras por el culo Como tú de tribunales Ey, la Copa América Ganáis en los penales Si quedas en la historia Serás en sus anales Juegas con las palabras Nunca tuviste un juguete Eres el chavo O eres jico Perdido por los cachetes Además que vos soy Toy Parrilla Voy El little boy Hoy Si le doy contra vos Es que se le hizo Al de cañete Diminuto Tú todavía soy actuto Quería hacer un tema Solo así Buenos minutos Venca tus atributos Tu alma el vientre Y el fruto Tu alma está bien muerta Pero el rap Ni te luto Pura pena en México Aunque tus fans lo nieguen Que guerrero Que de gueto Solo suelto despliegue Yo te entregue Rap y bomb Maleducado Tarado Vago Desamparado Y sin hogar Normal que no te llegue Luego Cuatro por cuatro En Bustamante Luego Bajas cuatro cuadras Pues tu instinto Buscamante Es valiente No tiene trabas Luego las traga Por detrás Como palabras Por delante Aún no sales De tu encierro Tú eres quien más te odia ¿Quién confió en tierro? Solo te entierro Yo que tú A la esperanza No me aferro Como aún seguía embriado Te traje las sobras Del perro Te traje las sobras Hermano Dime que todavía Te traje las sobras Del perro Venga 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 Te traje las sobras Del perro ¿Cómo que no? Siete 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 por ahí Te traje las sobras Del perro No erís pa' tanto Erís mediocre Sin disciplina Tenía el toque Vaya el choque Cagado de hambre En la cocina Estaba ahí desnutrido Y aún te sientes vacío Mucho freestyle Mucha rima Y aún te faltan vitaminas Aunque aborto No importo Vos quedaste corto Obvio que estís triste Debiste ser un aborto No me comporto Ese cora otra vez rompo Tonto Si hasta he hecho mierda Vos grita Y no me soporto Mejor que llores Te desahogues Nunca olvidarás Quien eres Por mucho que te drogues Lo mejor es que lo ignores No te borres Los colores Son errores No menores Bro Pero temo que no mejores No nos sorprenden Tus blood plays Estos clientes son supremos Son de ghost face Los tuyos son fakes No te compro el truco Caduco Se ocupo Supongo bien Tu cora vacío Suena lata de spray Pinta poco Hermano Es que La respiración Que tiene Cebla bro 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 Disculpen Pero que estoy disfrutando Muchísimo Este round La puta madre Bro Estos clientes Son supremos Son de ghost face Bro 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 Ese cora otra vez rompo Tonto Si ya está hecho mierda Go grita Y no me soporto Mejor que llores Te desahogues Nunca olvidarás Quien eres Por mucho que te drogues Lo mejor es que lo ignores No te borres Los colores Son errores No menores Bro Pero temo que no mejores No nos sorprenden Tus blood plays Estos clientes Son supremos Son de ghost face Los tuyos son fakes No te compro el truco Caduco Se ocupo Supongo bien Tu cora vacío Suena lata de spray Pinta poco Y mete ruido Pocan nueces Sin motivo Contenido Pesa menos Que un paquete De delays Mucha forma La de fondo Rapeo todo No lo escondo Estáis perdido Weón tonto No llegueis Ni con ways Entonces weón balsa No crezca en la farsa De tecnicitas infantiles Puesto en lo que descansa Al culiao le fue bien Su vida ya no es charcha Puta El weón ingenuo De nuevo tiene esperanza Tantos arrogantes Con pocas interrogantes No es degradante Rogarme ser mi ayudante Sin ser redundante Te hizo pico el Dante Un sin que hacer pedante Una basura andante Forje en mi camino Ahora tu forjas el tuyo Tus soquitas tan ternura Mis raíces orgullo No escucho los murmullos Cuando fluyo aullo Solo perderé Si tu esperanza no destruyo Da igual esta batalla Quiero destruir tu vida Que al fin estés con tu maima Y que tu lo decidas Por pendejo alucinado Porque trauma del pasado Aún te tienen cagao Tus seguidores que te sigan Te traje las obras del perro Que minutos bro Venga 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 Te traje las obras del perro Te traje las obras del perro Te traje las obras del perro Buen chico Bro, que tema, bro Que tema, hermano Buen chico, buen chico, bro A ver, antes de terminar Antes de terminar este videito Aprovechando que está aquí el manito De Hisoulbago ¿Qué te pareció a ti, hermano? ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo lo viste ahí? ¿Qué te parece? A mí, por lo menos, lo que yo acabo de ver A ver, me gustó mucho el menor Nada que decir del menor Sí, encontré que era muy largo Muy largo, de repente El round del menor Cevla fue conciso, fue directo al hueso Atacó como debía Y por lo menos a mí A mí me pareció Pareja, sí Yo daría un 2-1 a Cevla, hermano Yo daría un 2-1 a Cevla Hay una locura, me decanto por Cevla Dice Hisoulbago Sí, hermanito Yo también me decanto por Cevla, hermano Me disfruté mucho más Se notó, creo Las tablas, ¿no es cierto? Se notó la experiencia Sobre todo en el delivery, hermano Es una gran diferencia, hermanito Pero creo que el menor va bien enfocado Tiene que seguir así batallando ¿No es cierto? Creo que tiene mucho, mucho para dar el menor Así que esperemos más, más batallitas Me gustó mucho la batalla Pero sí, la que quiero ver Es la de ¡Gente! ¡Gente! ¡Gente aplauso para ustedes! Así que eso, muchachos Trenan disfrutados Batallón Muy buena Y espero que Que sigan teniendo Eso, hermano Esta repercusión, bro Felicitaciones por el magno evento Como lo dije al principio del video Se les rifaron, hermano Y por fin tenemos, ¿no es cierto? Algo que creo que nosotros nos merecíamos Bastante, sobre todo con los escritores chilenos que hay Y lo están demostrando poco a poco Así que Eso, muchachos Espero que hayan disfrutado Ya Voy a verla ahora Voy a verla ahora Y Y vamos a ver si es que mañana, por último Traemos la batalla de De Hawker vs. Joker, ¿ok? Si bailas con el diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción